¿Cómo instalar Minecraft 1.8 no Premium? Bueno, lo primero que necesitas saber es qué versión de Java tienes que instalar. Para ello nos vamos a Inicio. En Equipo, clic derecho, Propiedades. Aquí nos dirá que necesitamos la de 64 bits. Dejaré un link en la descripción del video donde podrás descargar Java, el Launcher Optifine y un pack de texturas en el caso de que te vaya muy mal. En Java simplemente le das a Aceptar y descargas la versión que necesites. La de 32 bits sería esta, le darías aquí. Si es de 64 bits sería esta, la que acaba en .exe. Le damos a Descargar. Guardas el archivo y una vez se te haya descargado, lo instalas. Asegúrate de no tener más de dos versiones de Java instaladas. Para ello te vas a Panel de Control, Desinstalar y aquí escribes Java. Si solo tienes una, es correcto. Si tienes más de una, recomiendo desinstalar todas y después instalar la que os he dicho. Es recomendable tener como mínimo 2 GB de RAM para poder jugar óptimamente al Minecraft. Si tienes menos de eso, lo más probable es que no te funcione. Después vas a necesitar el cliente Shiginima, que es uno de los más recomendados hoy en día. Le das a... Clic a Descargar. Le das a Download. Una vez descargado, tendrás un archivo comprimido como este. Doble clic. Versión 2. Ya sea OS, Linux o Windows. Elige la de tu sistema operativo y la extraes. Yo ya la tengo aquí, como pueden ver. También tienes que descargar el Optifine. Para ello, simplemente nos vamos a Optifine.net, Downloads y la versión que vayas a utilizar. Yo recomiendo la 1.8.8. Le das a Download y se te descargará. También tienes que descargar esto en el caso de que te vaya muy mal. Le damos aquí. Y nos llevará al sitio de descarga. Una vez hecho eso y tengamos todos los archivos, simplemente dale... Bueno, antes de eso, te vas a Equipo. C, tu usuario. AppData.Ramming.minecraft. Yo recomiendo hacer una instalación limpia. Podemos renombrarla .old. Eso nos va a crear una nueva carpeta, al darle doble clic aquí. Elige un nombre de usuario. Dale a Play. Edit Profile. Versión 1.8.8. En jvm-arguments, si tienes más de 2 GB de RAM, recomiendo utilizar los siguientes argumentos. Entonces, esto que ven aquí, lo copian aquí. Sustituyendo esto. XMX1G, lo sustituyen por lo que acabo de pasar. Save Profile. Elegimos la versión. Save Profile. Y le das a Play. Tardará un buen rato en descargarse. Una vez lo tengas instalado, cerramos el cliente. Le damos a Optifine. Doble clic. Install. Ya se nos ha instalado. Volvemos a abrirlo. Le damos a Play. Y utilizaremos el Profile de Optifine. Edit Profile. Comprobamos. Correcto. 1.8.8. Optifine. De acuerdo. Le damos a Play. Una vez abierto, le damos a Opciones. Video Settings. Graphics. Fast. Smooth Lighting. Off. Después le das a Others. Weather. Off. En Animations puedes desactivar todas las partículas. Done. Distancia máxima de renderizado. La ponemos en 7, 6 o 5. Ve probando las distintas. En mi caso lo dejo en 8. Done. Done. Y ya podríamos entrar a jugar. En el caso de que te vaya muy mal, le das a Opciones. Resource Pack. Open Resource Pack Folder. Y ahí vamos a arrastrar. Y ahí vamos a arrastrar nuestro pack de texturas de 8 por 8. Cerramos. Le damos a Done. Volvemos a darle. Y aquí la vemos. Y aquí la vemos. Le das aquí. Le das aquí. Clic. Done. Ya tendríamos instalado nuestro pack de texturas. Mientras más mods tengas metidos. Peor te va a ir. Entonces recomiendo tener lo mínimo para que funcione de la mejor manera posible. Esto es todo. Muchísimas gracias. Y hasta la próxima. Tienes. Tienes. Tienes.